Parte G. Los principios gobiernan. Entender los principios es un esfuerzo constante. La ley de la gravedad. Gradualmente todo el mundo ha terminado aceptándola. La manzana que cae del árbol golpeando la cabeza del científico. Simple observación. La ley de la gravedad gobierna. ¿Y si se aprobaran leyes tratando de derogar la ley de la gravedad? Un principio es un hecho real como la ley de la gravedad. Inevitable. ¿Cuántos en la escuela estudiaban la noche antes del examen? Sean honestos. ¿Cuántos no se especializaron en eso? ¿Cuántos aquí han trabajado en una granja? ¿Cuántos la trabajaron mal? No dudo que hayan trabajado duro al final de la cosecha, pero tal vez olvidaron plantar en primavera, no cuidaron nada en verano y luego realmente se esforzaron a la hora de la cosecha. ¿Por qué? 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 Por favor. Vamos a contarlas ¿Y cuántas voy a hacer? Solo veinte, la espalda recta Hasta abajo Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis ¡Tú puedes! ¡Sí, vamos! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Una más! ¡Con cuerda! ¡Así! ¡Gracias! Gracias Fue... Fue un juego sin ningún mensaje Me senté junto a él en la comida y teníamos... teníamos enfrente un pastel de queso Y me lo comí ¡Te lo comiste! Te dije que ibas a sufrir las consecuencias Todo lo que he dicho no se logra fácilmente Requiere esfuerzo continuo No pueden simular, por ejemplo, la capacidad de hacer veinte lagartijas No pueden simularla Tienen que pagar el precio La próxima vez que nos veamos seguramente él podrá hacer veinticinco o cincuenta Pero siempre y cuando haya pagado el precio Debemos hacer conciencia de que tratamos con realidades Especialmente con principios que nos sobrepasan No tenemos el control Ni aun en el concepto tradicional de tener control No tenemos el control Los principios lo tienen Controlamos nuestras acciones, pero las consecuencias que surgen de esas acciones Están controladas por principios Como dijo Abraham Lincoln La gente está de paso, pero los principios permanecen Perduran Por eso creo tanto en un viejo precepto oriental Da a un hombre un pescado y lo alimentarás un día Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida Cuando enseñan a alguien una práctica Siempre traten de enseñar el principio que la sustenta Porque la situación puede cambiar y la práctica ya no será aplicable El principio será constante Los principios son leyes universales y naturales Autoevidentes, autodemostrables Gobiernan todas las cosas Los valores no gobiernan Los principios en cambio sí gobiernan Música 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 Gracias por ver el video.